Me tiene que haber peinado Madre mía la que se lió con el vídeo anterior Cantidad de youtubers han comentado Pequeños, grandes, pero bueno Ha servido para sacar conclusiones, para anotar Ideas, informaciones Y que ahora te lo muestre todo y te comente Porque creo que es súper interesante Así que mil gracias a todos, súper enriquecedor Y además ha llegado un montón de veces Una pregunta, que es por qué tengo el canal Desmonetizado, así que te lo voy a contar aquí Creo que merecía la pena hacer este vídeo Este vídeo, este vídeo Pero primero vamos a ir al ordenador y te voy a mostrar Cómo ha funcionado el vídeo anterior Y cuáles son sus métricas, porque está funcionando genial A ver por qué es y si es real Esto que decía de, bueno, según si tenga Muchos suscriptores o no, funciona más el vídeo Vamos a ver si se confirma, así que bueno Aquí estamos de nuevo en el Analytics De este vídeo concreto, el anterior He descubierto algo gordo y estamos viendo Que se sale totalmente de la media Aquí tenemos lo gris, que es la media del canal De los vídeos del canal Y aquí tenemos que esta línea azul nos va indicando Que cada vez estamos más lejos de la media del canal Es decir, que está funcionando muy bien Y ahora mismo tenemos pues casi 20.000 visitas más De lo que suelen tener los vídeos en el canal Entonces está bastante, bastante bien en cuanto a visitas Así que vamos a ir aquí a cobertura Y vamos a ver por qué está ocurriendo esto Bueno, tenemos que el CTR, el porcentaje de clics Es 4.8, que está bastante, bastante bien Sin embargo empezó en 7 Y ha ido bajando, ¿por qué? Porque es una cosa de las que decían en los comentarios Que claro, cuanta más gente se muestra el vídeo Pues claro, hay más gente que no hace clic Y por tanto la tasa baja Así que tenemos medio millón de impresiones Es decir, se ha mostrado el vídeo medio millón de veces O sea que está bastante, bastante bien Ahora vamos aquí a interacción Y vamos a ver que tenemos una duración media De las visualizaciones de 7 minutos 11 segundos Que está bastante, bastante bien Sin embargo, en cuanto a porcentaje Bueno, pues es un 43.6% que está bien Pero no es de los más altos que yo tengo en el canal Entonces vamos a ver el otro vídeo El que yo decía que no había funcionado tan bien Ni no sabía por qué Y fíjate ya que, bueno Las gráficas son bastante diferentes Si vemos aquí en el anterior Aquí es mucho más curvo Qué interesante esto, ¿no? ¿Por qué ocurre? Sin embargo en este es como súper abrupto Aquí se estaba yendo radicalmente Por eso me llamó tanta la atención Y por eso surgió toda esta idea Se estaba yendo totalmente Y aquí tuvo un pam Un corte O sea, ya no es una curva Es un corte ¿Por qué ocurrió eso, no? Y entonces, bueno Vamos a comparar Y aquí tenemos En cuanto a cobertura Seguimos teniendo un 5.3% De porcentaje de clics Entonces, tiene un porcentaje De apertura mayor que el otro Pero claro Tiene unas impresiones de 370.000 Que no está mal Pero son 130.000 menos que el otro Bueno, interesante estos datos Pero yo creo que está más o menos a la par Y después, si vamos a interacción Vemos que tenemos Un porcentaje medio De visualización De casi el 60% Es que estamos casi un 20% por encima Sin embargo, bueno La duración No es interesante A lo mejor es más la duración En términos de minutos y horas Es bastante baja Porque claro El vídeo tiene Pues eso Menos de 4 minutos Bueno, súper súper interesante De hecho Bueno, como ha habido muchas preguntas De oye Y también influye Si comparten el vídeo También influyen los likes Influye todo esto Bueno, pues vamos a ir aquí Al vídeo Vamos a ir al modo avanzado Y vamos a comparar Un vídeo con otro Porque podemos poner Uno al lado del otro Y vamos comparando Entonces Estamos aquí en el modo avanzado Vamos aquí a comparar con Vamos a elegir El vídeo que tenemos aquí Este es fotógrafos y videógrafos Vamos a elegir que este vídeo Se muestre desde el inicio Desde la subida Y este también Aunque realmente Como este lo acabo de subir Pues no habría mucha diferencia Vale, ahora vamos a ir aquí Donde pone tabla de comparación paralela Y vamos a elegir Tabla con varias métricas Porque aquí podemos ver Pues todos los datos Entonces fíjate Que ya vamos viendo Que en cuanto a visualizaciones Hay 10.000 de diferencia Pero uno acaba de salir Y después Tiempo Aquí sí que tenemos Un factor bastante diferente Tiempo en horas Bueno, en minutos Hubo horas Es bastante diferente Porque uno dura Muchos más minutos 16 minutos Y el otro dura Menos de 4 minutos Entonces tiempo Absoluto Por decirlo así Hay mucha diferencia Y después Interesante en cuanto a suscriptores No hay tanta diferencia De hecho Podemos agregar aquí Una nueva métrica Que podrían ser Suscriptores ganados Y aquí tenemos que No hay mucha diferencia Ambos han hecho perder suscriptores Pero ambos han ganado Bastantes suscriptores Y están más o menos similar Entonces Todo lo que decía En el vídeo anterior No vale No funciona Bueno, espérate Porque hay conclusiones Súper interesantes Y te las voy a contar ahora Los otros datos Ya los hemos visto De impresiones Y de porcentaje de clics Así que ya no los comento de nuevo Pero podemos ir agregando cosas Vamos a agregar Por ejemplo Compartido Vamos a ver si uno se ha compartido Mucho más que otro Y vemos que efectivamente El que peor ha funcionado Es el que tiene más compartidos Entonces Quizá El que se comparta Claro Influye Porque si se comparte Esa gente que lo comparte Está haciendo que haya más visitas Pero no tiene por qué ser Un valor tan importante Porque quizá Bueno, lo está compartiendo gente Porque es muy fan del canal O por lo que sea Pero puede que no sean valores Objetivos Para saber si el vídeo es bueno o no Y sin embargo Aquí tenemos la mitad de compartidos Interesante Interesante Pero es que se me ocurrió Ir probando todos los datos Que eran relevantes ¿Afecta que le den like al vídeo o no? Bueno, pues vamos a poner aquí La métrica de like Me gusta Y vemos que el vídeo de los fotógrafos Que tiene 10.000 visitas menos Como ya hemos visto Tiene 6.300 me gusta Y sin embargo El de por qué YouTube no dice esto Tiene 4.300 Con muchas más visitas Es decir, tiene mucho más likes El otro Sin embargo Parece que no afecta mucho Por lo menos no En el mismo sentido Que otras métricas Que estamos viendo Así que muy muy interesante Todas estas preguntas Que iban surgiendo en los comentarios Aquí yo creo que están Más o menos respondidas Pero ha habido preguntas Muy interesantes Porque había gente que decía Ya, pero yo tengo entendido Que si haces contenido generalista Es decir, de muchas temáticas Hablas de muchos temas Así, de lo que se te ocurre Eso hace que la audiencia Se segmente Y que por tanto Haya gente que abra unos vídeos tuyos Y otros no Y eso da malos resultados Claro, pero esto es súper importante Porque yo no me refería A crear contenido generalista En ese sentido Sino que el contenido que tú crees Aunque sea nicho en origen Este hecho con una forma Totalmente generalista Es decir, que te pueda interesar A cualquier persona Que aunque sea física cuántica Ya nos van saliendo ahí algunas ideas Lo pueda ver cualquier persona Interesante, interesante Es decir, que más que el contenido en sí Sea nicho Que sea la forma Que lo puedan ver cualquier persona Family friendly Masas, etc Pero aquí cuidado Este es el tema a tener en cuenta Peligroso Que a veces olvidamos Que el contenido sea de valor Que sea importante Que aporte a los demás Y sin embargo Nos centramos en que la forma Solamente sea lo importante Y que sea family friendly Que sea para masas Que sea entretenido Que sea generalista Entonces es muy importante Yo creo Tener en mente que Si no hacemos un contenido de valor Entonces es simplemente carcasa Es como Bueno, sí, funciona Y le damos todos ahí Mucha caña a eso Pero puede que eso Tenga otras contrapartidas O consecuencias negativas En cuanto a nuestro proyecto Y además Que todas estas cosas Que estamos aprendiendo Estas cosas que podemos aplicar En nuestros vídeos Quizá no hace falta hacerlo siempre Sino de vez en cuando Para darle ahí leña Vidilla al canal Y después hacemos las cosas Que nos gustan a nosotros Aunque yo creo que se puede hacer Toda la vez Las cosas que nos gustan Las cosas que funcionan Las cosas que aportan Y ahí está realmente El punto ese de conjunción De todas estas cosas Que pocos son capaces De llegar a conseguir Por otro lado Había gente que decía Que era muy importante El factor tiempo Es decir Que hay vídeos Que no están hechos Para funcionar en el momento Como yo ya comenté En el vídeo Sino que necesitan tiempo Porque son Bueno decían evergreen Hay mucha gente Que empezó a decir evergreen Si yo no dije evergreen Yo dije atemporal Porque evergreen Viene realmente del marketing De la publicidad Y no sé si encaja realmente Porque aquí Que contenido no es evergreen En youtube Realmente tú quieres Que durante mucho tiempo Ese vídeo se vaya viendo Porque va a estar siempre Ahí funcionando Lo que pasa Que claro Hay contenidos Que a lo mejor Dos o tres días Ya dejan de funcionar Porque ha salido ese producto Y ya nadie lo mira Y ya nadie lo ve Sin embargo Creo que eso es muy poquito El resto Bueno se vería evergreen Entonces Bueno factor tiempo Te voy a enseñar un vídeo Que tengo hecho en el sendero Para que veas a lo que me refiero Fíjate este vídeo De estiramiento completo Que hice para el canal del sendero Que tiene ya 600.000 visitas Lo subí hace ya un tiempo Fíjate En 2016 Entonces fíjate Que poquitas visitas tenía al inicio Muy 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 poquitas Sin embargo De repente ¿Cuántos años después? Casi cuatro años después POM Tuvo un pico Y ahora está teniendo Muchas muchas visitas Entonces Esto es a lo que me refería Con el factor tiempo Que hay vídeos Que están hechos para No la gente Que está buscando algo entretenido En el momento Sino Alguien que Que busca algo En el motor de búsqueda de YouTube Y que le interesa Y que puede que incluso Lo vea varias veces Porque un estiramiento Puedes verlo varias veces Entonces Factor tiempo Súper importante Tenerlo en cuenta Según el tipo de contenido Y también si vamos a este otro vídeo De BIMHOF Vemos un poquito lo mismo Que tiene ya 1.600.000 visitas Que hice también para el canal del sendero Y fíjate Que poquitas visitas al inicio Y de repente En 2018 POM Tuvo aquí un pico de visitas 21.000 visitas En un día Y luego ya Se ha ido quedando ahí Y tiene ya Pues eso 1.600.000 visitas O sea que Muy importante También tener esto en cuenta Hay muchas estrategias No tiene por qué haber éxito inmediato Así que bueno Luego hubo muchos canales Que decían que sí Que se confirmaba Que cuantos más suscriptores Generaba un vídeo Mejor funcionaba ese vídeo Y por tanto Mejor funcionaba el canal Sin embargo Luego hubo canales Incluso muy grandes Que dijeron que no Que en sus vídeos Realmente funcionaba mejor Otro tipo de métricas Y que tenían vídeos Con millones de visitas Que habían generado Muy poquitos suscriptores Entonces a mí me surgió la duda ¿Cómo puede ser que Ambos estén diciendo Que funciona Y que no funciona? Puede ser que Es que depende Del volumen del canal Esta métrica De suscriptores Que genera un vídeo Tiene un peso U otro Puede ser Puede ser una herramienta Que da YouTube Para que los canales pequeños Crezcan Y que si un vídeo Genera muchos suscriptores Bueno eso se difunda Mucho más Y que el canal crezca Bueno es súper súper interesante Al final está claro Como yo decía En el otro vídeo Que hay muchos factores A tener en cuenta Y que pueden funcionar No solo hay uno Que hace que todo el canal funcione De hecho En el algoritmo de YouTube Hay al año Unos 200-300 cambios Como se ha escuchado por ahí Ahora que ver si es verdad o no Es decir Que nosotros realmente sabemos La punta del iceberg Lo más 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 claro Y aún así Hay cosas que podemos ir descubriendo Y que no nos dice YouTube Pues como todo esto Que he sacado aquí sobre la mesa Mi conclusión Bueno sí Está muy claro Que hay ciertos factores Que son top Son mucho más importantes Que otros Habrá que ver Si en todas las situaciones Entonces CTR Tasa de apertura Ya lo hemos visto Muy claro Que es muy importante Que cuanto más tasa de apertura Mejor Después Tiempo de retención Quizá más tiempo de retención Que porcentaje de retención Como hemos visto Y después Suscriptores Yo creo que hay ciertos vídeos Que si generan muchos suscriptores Sobre todo si los canales Son más pequeños Funcionan mucho mejor Entonces Yo creo que después de todo esto Concluyo que Hay ciertos factores Que actúan de gatillo Es decir Si ese factor Si ese factor funciona muy bien Entonces el vídeo funciona Por ejemplo Si de repente un vídeo Tiene un CTR Una tasa de apertura Del 20% Aunque los demás factores Sean mediocres Puede que ese vídeo Funcione muy muy bien O si de repente Un vídeo Como el que he hecho De por qué YouTube No dice esto La anterior a este Tiene un tiempo de retención De 7 minutos y pico Que es mucho más Que la media en mi canal Entonces también puede Que aunque lo demás sea normal Funcione muy bien Y aunque no genere suscriptores Como estamos viendo Creo que esto es súper importante Y después puede que haya vídeos Como el de las transiciones Que hice Que generan un montón De nuevos suscriptores Y por tanto YouTube lo considera Como algo muy interesante Y que está gustando Así que los recomienda más Estas son mis conclusiones Muy importante conocerlas Para poder aplicarlas Y llevarlo a cabo Pero después no perder la cabeza Y que no nos olvidemos Del contenido Y estemos todo el rato Solamente en la forma Ahora la pregunta del millón ¿Por qué el canal Está desmonetizado Y esto ha afectado realmente Al funcionamiento del canal? Bueno, primero A mí no me gusta nada La publicidad tan intrusiva Que tiene YouTube Que estás viendo un vídeo Y varias veces Te interrumpen Para mostrarte un producto Y hay veces que es el mismo Todo el rato Esto es muy diferente En Facebook e Instagram Donde tú, bueno Si quieres te paras en la publicidad Y si no, pues sigues ¿No? Pero no es tan intrusivo Aquí en YouTube De primeras es que ya Es muy intrusivo A no ser que utilices herramientas Bueno, pues tipo YouTube Advanced O YouTube Premium O AdBlock O todas estas cosas Pero es que Han ido un paso más allá Y ahora no sé si sabes Que las empresas O cualquier persona Puede poner sus anuncios De sus productos En vídeos concretos Bueno, en canales concretos De otras personas Por tanto, seguro Que habrás visto Otras empresas De formación, audiovisual, etc Que ponían sus anuncios De sus cosas En mis vídeos Entonces, bueno No pasa nada Es una herramienta más Pero parece como un poco Alimañesco, ¿no? Como, no sé Entonces llevaba bastante tiempo Dándole vueltas a este tema Con lo poco que me gusta Que interrumpan Es lo que estoy haciendo Los vídeos que estoy viendo Se me ocurrió ¿No sería genial Ofrecer el contenido Tal cual Los tutoriales En el canal Sin más Sin publicidad Directo Porque hay mucha gente Que no puede A lo mejor pagar YouTube Premium O que no quiere instalar Otras aplicaciones Etcétera, etcétera Y además así Podríamos quitarnos A estos que no paran De poner los mismos anuncios Todo el rato En los vídeos Y claro Hay muchos canales Que viven de AdSense Necesitan la publicidad De YouTube Para poder seguir creando vídeos Pero no es el caso De Roomenwo Realmente Todo lo que hace sostenible Esto Y que hace posible Que yo esté creando Vídeos y vídeos y vídeos Y tutoblogs Y tema de Instagram Todo lo que hacemos ahí Es la escuela Es decir La gente que se forma Con los cursos Que hacemos en la escuela Y aunque lo que generaba El canal Era ya básicamente Un sueldo completo Pensé que no era Lo más importante Lo más importante Era ofrecer los contenidos Gratuitos Directamente gratuitos Que no hubiera que pagar Al peaje de la publicidad Y que después Bueno pues que quiera aprender más Que vaya a la escuela Y que pueda seguir con los cursos Porque eso es realmente Lo que hace sostenible Este proyecto No la publicidad de YouTube Y me da una sensación Muy liberadora Poder ofrecer todos los contenidos Sin publicidad Porque estamos ya bastante hartos Yo creo De los mismos anuncios Todo el rato Si cuesta dejar de tener Esos ingresos Pero creo que realmente En Rummenwo No es lo más importante Lo único que me previno De hacerlo mucho antes Este cambio de desmonetizar el canal Fue la idea de que Bueno si desmonetizas Todos tus vídeos ¿Por qué YouTube iba a recomendarlos? Sin embargo Ya lo comenté en el vídeo anterior Que realmente las métricas Demuestran que En los últimos meses No ha habido gran cambio Así que aquí hubo un pico Porque fue el tema de la pandemia Y todo subió Pero sin embargo Aquí en septiembre Que tenía la monetización Bueno ya teníamos Pues unos niveles típicos De un millón de visualizaciones Más o menos Y en octubre Que ya no había monetización Lo mismo más o menos Incluso un poquito más Y después en noviembre Casi prácticamente lo mismo Entonces realmente Es bastante clavado No ha afectado prácticamente nada O yo diría que nada La desmonetización del canal Y esto bueno Puede ser una conclusión También súper gorda Para mucha gente ¿Y por qué ocurre así? Porque yo creo que Si realmente YouTube Hiciera ese cambio De mostrar menos Los vídeos desmonetizados Creo que se metería en un lío Y la gran mayoría de gente Sí que necesita esos ingresos Que da AdSense Porque su proyecto Está basado en la publicidad Que ponen sus vídeos Así que bueno Creo que hemos sacado Bastantes conclusiones Muy muy interesantes De todo este análisis He pasado un buen rato Aquí analizando todo Así que bueno Creo que bastantes conclusiones Muy interesantes en este vídeo Que pueden aportar Pueden guiar a unos cuantos Canales de YouTube Así que espero que te haya gustado Y nos vemos en el siguiente